Positivo 3, 327 ¡Aplausos! ¡No, no, no! ¡Aplausos! ¡Ya la 6-1 en ruta! ¡Me da QTAC! ¡Y 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 QTAC! ¡6-0! ¡6-0! S1, dice por favor que pase a buscarlo. Devuélvase. ¡Ya! ¡Ahí hay huevo! ¡Estaba radiante! ¡Con ronche! ¡Este salga! 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 ¡Este salga 3-3-3-5-3 2-3-3-5-3 2-3-3-3-2-5-3-5-3-2-3-5-4-4-5-4-5-5. ¿Es para arriba? ¿Para la descoperación o qué? Sí, sí. Hay un montón de autos aquí de acá o no. Hay que ver, pú. ¿Dónde? ¿Es por este lado, dijeron? Vete para abajo con la duda. Adelante, tres. 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 Adelante, tres.